Corporación Apolo presenta al conferencista prueba de fuego Apolo Flores presentando una conferencia motivacional y superación solo para mujeres emprendedoras se te acabaron los huevos amor tú solo tenías dos y yo tengo dos o varios un evento que transformará tu vida viudas casadas divorciadas empresarias madres solteras y toda mujer que quiera mejorar su calidad de vida aprende a gustarle al hombre que te gusta cómo identificar al hombre fiel las 4 a de la armonía en pareja las cinco flechas de cupido qué es lo que quieren ellos y muchos temas más que te ayudarán a lograr lo que siempre soñaste en tu vida personal y profesional una conferencia fuera de serie que debes presenciar un saludo y Gracias.